Acabo de encontrar una tienda de un montón de telas para hacerte vestidos. De verdad, hay un montón y un montón y un montón de flores. ¿Cómo escoges una? Van a ver cómo el peinó, me maquillo y luego me cambio. ¡Vamos! ¡Holi, holi, holi! Yo soy Didi, bienvenidos a otro vlog. Como pueden notarlo, estoy ronca. ¿Por qué? Porque me acabo de levantar y estoy con una alergia de la patata. Bien, les cuento que nos encontramos en Sevilla. Porque me he venido a la feria con mi futuro marido a visitar a toda nuestra familia de cariño sevillana. Porque los que no saben, Jaime tiene mucha familia de cariño, no sé quién ya, que es sevillana. Es más, el primer viaje que hicimos juntos, claro, ahora está la campana de la iglesia, me quiere atrasar. Jaime tiene un montón de familia de cariño acá e incluso el primer viaje que hicimos juntos cuando llevábamos dos semanas de novios enamorados. Fue aquí mismo, a la feria. Es súper lindo porque literalmente es como, no el último porque vamos a hacer un viaje más antes de casarnos, pero casi el último viaje más antes de casarnos. Me estoy viajando a unas tiendas porque traje mi vestido para la feria, hay que ponerse todo el chachá adecuado para la feria, pero me faltan la gran mayoría de accesorios. No tengo mantoncillo, no tengo la flor que va en la cabeza así como... No tengo el pendiente, no tengo... Bueno, traje unos aretes que podrían funcionar, pero ¿quién no necesita más aretes? Y las alpargatas de los zapatos, así que acompáñenme contra todas las cosas. Es importante que estos accesorios vayan con el vestido. Este color, de ese color es mi vestido, así que hay que encontrar una florcita que más o menos vaya con la onda y un mantoncillo que vaya con mi flor y los accesorios. Lo ideal sería que sea un color diferente para que puedan diferenciarse un poquito y hacer un contraste chévere. De verdad hay un montón y un montón y un montón de flores. ¿Cómo escoges una? ¡Oh, esta me gusta! Ah, es solo una. Están demasiado bonitas. Creo que estas son como individuales para que tú armes como que tu buquete de la cabeza. Y ahí hay como que algunos armados, porque si se dan cuenta, este ya es como que grande armado con varias florcitas. Bueno, aparte de la flor, como dijiste, es un mantoncillo. Y aparte del mantoncillo necesitan aretes o pendientes. Un pendiente slash broche acá para poder amarrar el mantoncillo. Y también, si quieres, también algunas peinetas para la cabeza. Miren todos estos vestidos de niña que hay en esta tienda. Ahora, para niña es muy usual que encuentran así, pero para adultos solo van a encontrar realmente vestidos en las tiendas que venden vestidos. Así que chequen ahí o mándense a ser antes de llegar a la feria. Miren las tiendas enormes llenas de alpargatas. Sé que estos dos colores le dan bien a mi vestido. Vamos a ver. Una recomendación, no vengan a comprar con sandalias nuevas. Porque ya me están doliendo los dedos y todavía ni siquiera he llegado a la feria. Así que voy a tratar de hacer eso lo más rápido posible para poder volver a la casa y sacarme los zapatos. Ay, ese mantontillo me gusta. Hay cosas súper bonitas. Wow, acabo de encontrar una tienda de un montón de telas para hacerte vestidos. ¡Qué hermoso! Estoy considerando seriamente comprarme esta tela y llevarme la lima para hacerme mi vestido allá para la próxima feria. Porque sé que volveré. Te amo. Volveré por ti. Ya pude escoger todos mis accesorios excepto las alpargatas. Así que tenemos que ir a la calle Córdoba, que es donde es toda la calle zapatos. Así me han dateado. Que es por allá, la puedo ver. Así que vamos por allá. Miento que literal hay tiendas por todos lados que venden miles de accesorios. Así que es cuestión de que tengan la paciencia de buscar. Y miren donde llegamos. La calle Córdoba. ¡Yepi! Ya, esta es la calle full zapaterías. Así que si quieren encontrar sus alpargatas, tienen que venir a esta calle. Arrancaremos por esta zapatería. Ya no, esa zapatería estaba tenaza. No pasaba nada. Así que vamos a seguir buscando. Éxitos, ya compré todo. Ahora llegando al apartamento les muestro todo lo que compré. Aprovecharé cambiarme con ustedes para que vean mi transformación en flamenca. De pura curiosa paré en esa tienda que vende vestidos de flamenca. Y habían algunos bonitos, otros no tanto. Y el rango de precio iba de como 200 a 300 euros. Honestamente el mío me ha salido mucho más barato mandándomelo a hacer antes de venir. El mío salió, cuando lo mandaste en Lima, 260 soles. Que es incluso menos de 100 dólares. Y esos cuestan como tres veces más lo que yo me he hecho a mi medida y todo. Entonces, es realmente más para turistas. La gente de acá también se manda a hacer sus vestidos. O los hereda de alguna prima, de alguna amiga, de lo que sea. Porque le dejan varios usos cada año. Y es más, las personas que están probando su vestido serán de Venezuela. Que son turistas y evidentemente no vinieron preparados con un vestido. Así que, para que vean, para que tengan una idea más o menos, mejor háganse sus vestidos antes de venir. Bien, ya estamos en el departamento. Ignoren el cuadro. Es un poco... Un poco poderoso y lúgubre. Pero, pues, todo está bien. Bien. Entonces, ya fui a comprar. Ya regresé. Y les voy a mostrar entonces las cositas que compré para mi vestido. Acá está mi vestido. ¡Eh! No sé si lo pueden ver, pero es de este color rosadito. Se ve rojo, pero es como coral. Así, rosado-coral. Pero, como les digo, una cosa es el vestido. Y todas las demás cosas son todos los accesorios que requieren. Así que ahora voy a enseñarles todas las accesorios que compré. Primero, las salpargatas para los zapatos. Lo tradicional, todas las chicas de Sevilla compren estas salpargatas. Bueno, usan estas salpargatas para poder ir a la feria. A veces de taco más chiquito. Pero yo escogí estas que tienen un poquititito más de taco. Hay gente que usa taco mucho más alto. Ojo, depende de ustedes. Pero si vas a estar todo el día en esto, pues, tienes que estar cómoda, ¿no? Al final escogí este rosadito. Porque me pareció lindo. Estaba entre este y el beige. Pero dije, este, de hecho, lo usaría más. Incluso, aparte de la feria, me pareció bien bonito y diferente. Casi todas las tiendas tenían beige. Pero no vi casi ninguna tienda que tenía este color pargata. Así que, a mí mi talla me la compré. Ya está. Me costaron 15 euros. Que es como 17 dólares con 50. El resto de los accesorios ahora. Al final terminé comprándolos en esta tienda que se llama Mooney. Es la tienda que vi que creo que tenía más opciones. Y ya, la flor que escogí fue esta. Que me parece que va lindo con... Ahorita les voy a enseñar el mantoncillo que escogí. Y para que contraste un poquito más con el vestido, ¿no? Entonces, esta de acá. Me encantó. Me parece preciosa. Me siento súper suavellana y todavía no me pongo nada. Les voy diciendo los precios también a medida que voy contándoles. Bien, la flor. Uy, ¿cómo sé cuál de estas cosas fue la flor? Ya, creo que me costó 7 euros. El mantoncillo. Me gusta decir eso, un mantoncillo. El mantoncillo que me compré fue este. Que es como también un rosa pálido. Que va un montón con la flor que me compré. Entonces, me parece que va a ser un contraste súper bonito a la hora de ponérmelo. No sé si me compré el correcto. Creo que sí. Esto va como que así. Ahí está. Y le caen los flequitos. Y ahí pues con mi flor. El mantoncillo me costó 35 euros. De todos los accesorios, este es el que costó más. Y de lo que pude ver, los más bonitos costaban eso de precio en todas las tiendas. Había unos que estaban a como 25 euros, pero la verdad que no me parecieron muy lindos. Este me gustó bastante. Así que nada, 35 euros por el mantoncillo. Para los accesorios, me compré estos aretes lindos. Estos me costaron 7 euros con 95. Miren qué lindos aretes, preciosos. Y le van perfecto también a los accesorios que he cogido. Si se dan cuenta, como que todos los accesorios van con más o menos la misma gama de colores. Como el color de vestido ya es tan fuerte, quería algo que le fuera súper, súper bonito. Y que lo hiciera un poco más elegante, no tan... En tu cara. Otro accesorio que me compré fue esta peineta. ¿Qué tal? Buenita, ¿verdad? La peineta. Esta peineta me costó 12 euros con 50. Y es como, para cuando haces tu peinadito, te pones como que la cosita acá. Ahí. Ya lo verán luego cuando me lo ponga. Y lo siguiente que me compré, este brochecito. Este costó 3 euros. Y cuando te abrochas el mantoncillo... Me encanta decir mantoncillo. Cuando te abrochas el mantoncillo, te lo pones como que ahí. Esto lo amarras y ahí es que se queda quietecito. Así que... Bien. Esos fueron. En total, todos los accesorios me han costado casi como 55 euros con 45. Ha sido su buena inversión. Pero lo bueno es que son colores que creo que si me hago todo vestido más adelante, más o menos eso es lo que podría usar también. 55 euros con 45. Es más caro de lo que pensé. Pero bien pagados porque están preciosos todos. Me encanta. Así que ahorita voy a peinarme porque tienes que hacerte un peinado recogido. Ahora voy a hacer mi transformación. Van a ver como el peinado me maquillo y luego me capo. ¡Vamos! Ahora vamos a maquillar y peinar este cachorro. Ya está mi peinado. No sé qué les parece. Honestamente, seguí un tutorial. Cuéntenme si les parece que está bien. Tuve que improvisar un poquito en el proceso. Pero me parece que quedó bonito. Solo espero que sujete. Y si no sujete, ya pues que a mí me lo voy a hacer así. Si les gustaría que les direccione cuál es el tutorial fue uno que encontré en Facebook que me pasó mi amiga Alicia. Así que se los dejo ahí abajo en la cajita de descripción. Maquillaje listo, miren. No me he delineado porque gracias a las extensiones de pestañas realmente no tengo que maquillarme mucho. Me maquillé un poquito con unas sombras así súper sexys al lado de los ojos. ¿Al lado de los ojos? En los ojos. Bastia. Y un labial bastante nude porque también mi vestido es bien colorido. Así que me parece que esto se va a ver súper lindo. Con el vestido ahora me voy a cambiar. Ahora que ya estoy maquillada con mi vestido es hora de los accesorios. Primero el mantoncillo. Es esto así. Y esto como que me lo tengo que meter en el vestido. Por acá. Una vez que meto lo de atrás, cojo el broche. No puedo abrir un broche. ¿Dónde quedó mi inteligencia? Ya, ahí está. Me puse mi brochecito. Y falta la peineta. Ahí está. ¡Ay! Me siento tan española. Para ponerme la flor, me la tengo que poner acá y tengo que ponerme unos ganchitos. Ya, ya. La flor va acá. Literal, arriba de la cabeza. Lo he doblado así, como pueden ver, para que no esté tan largo el pelito. Y ahora nada más me la pongo con varios ganchitos. Ahí está. Ya se mueve menos. ¡Ya está! ¡Ah! ¡Ay! Mis aretes, mis aretes. Yo me estaba viendo, decía. Algo me miro. Y ahora mis aretes, que ya vieron cuáles fueron los que escogí. Y ahora sí, soy toda una flamenca. ¡Olé! ¡Uh! Listo, gente. Pues ya estoy lista para irme a la feria. Ah, me voy a poner mis alpargatas. Pero eso ya no les enseño porque casi ni se vengo al vestido. Y estoy feliz, feliz con todo mi look de súper flamenca española. Me siento demasiado sevillana. Yo no soy turista aquí. Ah, por favor. Yo soy sevillana. Y nada, espero que les haya gustado el video. Si les gustaría ver un video más bien de cómo funciona todo en la feria. ¿Qué cosas se comen adentro? ¿Cómo es que tienes que hacer para ingresar? ¿Acaso cuesta? Todas las cosas que tienes que hacerse en la feria. Síganse atentos al siguiente vlog que se viene. Mismo ahora, mismo canal. Literal, mismo canal. Mismo canal de YouTube. Y nos vemos la próxima semana. Adiós, baby. Los vemos con los que me conocían. Y no se olviden de suscribirse. ¡Bye! Sevillana, me siento regia. Ay, se me sale vestida de para acá. Tengo que embarrarme bien en el mantoncillo. Mantoncillo. Ay, se me sale. Brother, mis pies.